bueno mi gente estamos aquí una vez más con el parcero audio man aquí anda por acá silvio poker un compañero más y no lo puedo creer que todo este tiempo en el cauca hemos estado en dubai por allá la leyenda junto al saltarín un honor entrenar a la leyenda junto a la leyenda muchachos ha llegado ha llegado por ahí vienen por ahí vienen saltarín saltarín por allá la leyenda un honor andar al lado de la leyenda la leyenda audio man audio man y por ahí turbo turbo man el manda más saltarín pollarín 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 vamos con toda muchacho saluda a los demás por ahí al resto